Crecer sin tener orgullo con el pasado es difícil. Dicen en Gestalt, para comenzar a tener lo que yo quiero, es importante empezar a amar lo que yo tengo. Y él se siente orgulloso de su pasado, a pesar de que es una persona muy famosa ahorita, muy exitosa. Hola, espero que hoy estés mejor que ayer y peor que mañana. Mi nombre es Carlos Devis y hoy vamos a tener a Luisito. Bueno, vamos a la casa de Luisito. Tan famoso, muy joven ese muchacho. ¿Qué pasa, Crocs? Gracias, gracias. Bueno, gracias por desinfectarme. Bueno, está bien. Gracias. Ah, me gusta tu corbata. Ah, mira, me gusta. Me gusta que él habla de su hogar. Fíjate que él no está diciendo mi casa, sino mi hogar. Eso tiene un significado diferente. Es muy cálida esa expresión. Es distinta a mi apartamento o mi casa. Los años anteriores no pasaba mucho tiempo en mi casa. Y últimamente estos meses he estado de verdad diario, diario aquí. Y me gusta mucho, de verdad me gusta muchísimo mi hogar. Y dije, ¿por qué no compartirlo con ustedes? Espero que les guste este tour por mi hogar. Muy simpático, muy libre. Bueno, me parece así por encima en lo que estamos viendo. Que es un apartamento muy sencillo, bonito, bien cuidado, bien pensado, como nos va a contar. Pero me parece que es un apartamento. Él es una persona que gana buen dinero, que podría tener unos muebles lujosísimos, que podría tener un apartamento o una casa muy grande y ostentar. Y sin embargo es un apartamento muy bonito, muy funcional, pero muy sobrio, muy frugal. Me gusta eso. Bien, Luisito. Este hogar realmente yo lo hice a mi gusto, lo hice como yo quería. Cuando adquirí esta propiedad estaba todo, todo en blanco. Y que ha hablado de lo que sea convertido. Este diseño me ayudó un buen amigo mío, que es diseñador de interiores y así, a lograrlo. Bueno, aquí otra cosa que me parece interesante es que lo adapta, es frugal, pero también se da a gusto y busca un diseñador de interiores que le ayude a lo que él no sabe. Eso es dejarse ayudar. Me parece maravilloso. Es como la pared, es ladrillo cortado a la mitad, pero no es falso. O sea, de verdad, este es un ladrillo verdadero. Bueno, el ladrillo se está usando mucho. Ahora se ve en los lofts de Nueva York y en las grandes ciudades. El ladrillo que antes se ocultaba, ahora se le quita todo ese cemento y se muestra como algo muy fuerte. Un toque muy, muy joven, muy hermoso, muy fresco. Me gusta eso. El contraste de los suelos, miren, aquí la indicación que yo le di para el diseñador fue, bro, quiero que mis pisos de la cocina tengan suelo de fondita. Replicamos ese mismo diseño para las escaleras, por ejemplo, que tiene como efecto madera, efecto fondita y así se va. La verdad es que me encanta, me gusta. Fíjense que es muy acogedor, es un decorado sencillo, muy mexicano, pero también me gusta que es neutro, que a cualquier persona le puede gustar eso. Porque a veces hacemos las cosas con nuestro gusto, porque tengo con qué pagar y son cosas que solamente a nosotros nos gustan. Muchísimo. Y bueno, comenzamos con la cocina pequeña incorporada al hogar. Creo que es más que suficiente para alguien con mi estilo de vida, que vivo solo. Y fíjate eso, esa cocina tiene unos gabinetes que se ven de buena calidad y lo mismo el mesón, que veo que es un mesón de madera, sencillo, pero que a cualquier persona le gusta. Él no está poniendo algo que va a ser extravagante, sino algo que es acogedor. Él dice suficiente, muestra que otra vez su sobriedad, lo que me encanta. Y es una cocina funcional, acogedora funcional. Yo parcialmente ahorita está viviendo aquí conmigo mi Rumi Cucho, que graba este video. Aquí tenemos la barra, donde uno se pone creativo, que le voy a servir joven. En el refrigerador yo tengo muchísimos imanes de todos los viajes que hago, de verdad. Se me hace un buen recuerdo, de verdad me gusta. A mí también, mi esposa tiene ese gusto también de comprar cuando viajamos y poner la nevera. Uno recuerda cosas, porque en últimas, los viajes se van convirtiendo como memorias y las memorias como sueños, que a veces se olvidan, se vuelven un poco borrosos. Pero cuando tenemos esas anclas, esas cositas que parecen simples, recuerdan nuestras memorias y nuestros momentos de viajes, que muchas veces son maravillosos. Muchísimo mi refri. Yo sí soy esa tía que cuando va a un país nuevo, compra todos los imanes que puede. Y, ah, por cierto, cereal. En esta casa nos encanta, nos fascina el cereal. Mira en cuánta variedad. Y sobre todo si son solteros, el cereal es un gran de espectacular. Es un gran alimento sabroso, un buen tempié, incluso una comida completa. Pasamos más hacia la zona de la sala. Y este espejo, bros, observemos. Sucio, ¿no? Siempre el comentario que recibo cuando tengo un invitado, incluso cuando lo grabo por ahí, es como, bro, limpia tu espejo. ¿Qué te ocurre? Pues la verdad es que es un espejo sucio adrede. Y ya saben, de estas cosas hipster de diseñadores, supuestamente este espejo fue hecho por un diseñador cuyo estilo es rescatar cosas abandonadas del mar. Entonces, esta era como madera de un muelle que estaba en el océano. Y este vidrio igual era como de las ventanas de un barco, qué sé yo. Y pues se restauraron y por eso quedaron de esta manera. Entonces, no hay manera de limpiarlo, es sucio. Bueno, aquí me encanta esa visión porque eso quizás me dice a mí, quizás estoy equivocado, que es una persona que le gusta lo tradicional, que quiere rescatar el arte en lo viejo, en lo antiguo, en lo tradicional, y lo mantiene así y se está sucio. Así es, y así me gusta y así se lo compró. Porque sí, él puede decir, me lo dio el artista, pero él lo escogió. Luego es algo que le gusta a él. Eso es un detalle muy interesante de cómo valora las cosas de su pasado. Esta pintura de aquí me la hizo un amigo artista, Alovalov, muy bueno. La verdad me gusta. He llegado a pensar que se parece un poco a Auron Play. ¿No les parece como que esa cara es Auron Play? Bueno, sí, a él le gusta, está espectacular. Pero es muy moderno para mí. La zona como de la sala de tele, la sala de estar, aquí socializas. Por lo general siempre estoy sentado aquí como... Bueno, aquí también quiero resaltar cómo un muchacho que gana el dinero que él gana tiene esa sala que es perfectamente acogedora, que tiene lo que a él le gusta, su televisión, su videojuego, los sillones para jugar con sus amigos, con las personas que él reciba. Muestra por todas partes su vida sencilla. Mira que los sillones están usados. Es una persona que disfruta su hogar, como él lo dice, y eso muestra mucho de él. O sea, que es una persona que sabe estar consigo mismo, que no está necesitando seguramente estar con mil personas todo el tiempo, sino tiene un lugar acogedor, porque este espacio que él tiene no es un espacio para muchísimas personas, sino para un grupo seguramente muy reducido de personas íntimas a él. Eso también muestra su seguridad y su capacidad de vivir con él mismo. Alguien decía que, si yo no puedo vivir conmigo mismo, es que estoy muy mal acompañado. Porque mi pensamiento está atormentándome, pero si yo soy capaz de disfrutar, es espectacular. Juviendo cosas, jugando videojuegos, y cuando hay uno que otro invitado, estos sillones son de utilidad, ¿no? Este incluso se mece, es el favorito de la abuela Cleotis. ¡Por aquí! Y bueno, a lo mejor eso, abuela, y digamos que hay juguetes de niños, seguramente también lo visitan niños, porque hay muchos juguetes de niños. Mi consola, yo juego PlayStation 4. Últimamente estoy jugando mucho, ¿qué jugamos? Mortal Kombat. ¿No? Sí. Mortal Kombat es el juego que diariamente, sí, diariamente, me atrevo a decirlo, le damos unas buenas partitas, gran juego, una buena selección, pantalla de estas curveaditas. El de la tienda, cuando estaba en la tienda, me hizo ver que realmente la curveada hace una diferencia, una vez que la instalé en mi hogar. Cracks, es lo mismo. Hay muestras tan sencillas. Bueno, yo me dejé aconsejar por el vendedor de la televisión, pero en últimas no noto la diferencia, como nos pasa a muchos, cuando vemos, ah, la gran pantalla, a veces como mucho mejor en la tienda, cuando la tenemos en la casa se ve bien, pero no tan bien ni tan diferente como otras que quizás son más económicas. Pero se dio gusto en eso, porque lo usa. Es divertido, pero cuando se tiene invitados, un buen juego de mesa te saca de apuros, los mantiene a todo mundo. Mira algo que me llama la atención de este muchacho. No vemos botellas de licor por ningún lado. Todo es muy familiar. Los juegos de mesa, los videojuegos, que son perfectos para su edad. Y uno que otro invitado nos dice en sus propias palabras, luego muestra la sencillez y la calidez y la visión familiar de su cotidianidad. Muestra que es una persona muy sólida por dentro. Entretenido a quien no, le gusta un buen juego de mesa. Por aquí es habitación número uno, el baño, como baño de invitados. Habitación número dos. Ah, por cierto, algo que tiene bien cool mi casa, de verdad esto me encanta y me gusta mostrarlo a mis invitados, o sea, ustedes hoy. Yo tengo mi casa de manera inteligente y de verdad eso me encanta. Alexa, todo el piso en verde. Muy bien. Oh, toda la casa es verde. ¿Qué está sucediendo? Alexa, todo el piso en rojo. Muy bien. Cablón, se acaba de poner romántica la situación. La verdad me gusta mucho. Es funcional en ciertas cosas, un poco molesto en otras, pero sobre todo la verdad es que para cuando invitas a alguien, está cool. Bueno, es un lujito, ¿cierto? Que seguramente no costó mucho hacer la conexión y es algo que él se está dando ese gusto, pero es un gusto que él puede dárselo sobrado y es una cosa sencilla, pero también muestra cómo él disfruta cosas simples y sencillas, que no necesita las grandes cosas ni impresionar. Él no está tratando de impresionar con lo caro con la vida del YouTube. Él está mostrando, como nos dice, su hogar y tiene sus cosas que a él le gustan y que se las puede pagar sobrado y las disfruta. Me parece maravilloso. Es un buen aditamento. Te da puntos extra al instante. Me gusta bastante. Ahora sí, vámonos para arriba. Bueno, pues los escalones les contaban, igual era todo blanco, o sea, toda la casa era enteramente blanca y los muros, los escalones, se adaptaron a mi gusto, a mi manera. Este es el segundo nivel de la amigo artista, lo va, lo buena, ¿no? Perturbadora. Sí, no es mi arte. Pero ni la mitad de perturbador de lo que está en este otro muro. Cablón, aquí está la fotografía, famosa fotografía enmarcada de Luisillo desnudo. Me gusta tenerla aquí porque siento que es un punto en el que si ya alguien pasó a esta etapa de tu hogar, ya le estás dando cierto acceso íntimo a tu hogar, ¿no? Entonces, bro, si ya se está poniendo íntima la cosa, la amistad, la relación, qué mejor manera de fortificarlo es decirle, carnal, veme desnudo, ahí estoy yo, apréciame, obra real. Aquí van, pues. Gracias, Luisito, gracias por cubrirlo, te agradezco. Y salimos dando ese espacio, tal vez, bro, para otra foto que tengo. Oh, caramba, si no quiere una, le apuesto. A ver, yo tengo una, tengo dos. A ver, ustedes no las pueden ver ahorita, porque vaya, es YouTube. Pero quiero que sepan que no es una foto vulgar, o sea, es una foto mía sin ropa, pero bastante artística. Por cierto, me la tomó Bert. Oh, lo gordo, me acabo de dar cuenta que mi axila está sudada. Ah, me gusta su naturaleza. En este problema en la vida, like por todas las axilas sudadas en este planeta. Airecito, orearla, sabroso huele. Continuamos con él. Pásenle por aquí, mis bros, este cuarto ustedes lo conocen muy bien, y de verdad lo conocen súper, súper bien, porque este es mi estudio. Este es donde suelo grabar muchos videos. Y fíjate que es un estudio muy sencillo para ser un YouTuber tan exitoso, porque es uno de los YouTubers más grandes en América Latina. Y yo diría que en el mundo debe ser uno también de los más grandes, porque T-Pi tiene 100 millones, 105 y es de los más grandes. Y Luisito tiene, no me acuerdo, pero tiene muchos millones de personas. Entonces, su estudio es súper sencillo. A ver, el bochido aquí. Es el bochido, que es el carro que él tenía. Eso ahí aprendí cuando miré un poquito, conociéndolo a él. Que eso también muestra su gratitud con el pasado, su orgullo con su pasado. Eso es hermoso, porque crecer sin tener orgullo con el pasado es difícil. Dicen en Gestalt, para comenzar a tener lo que yo quiero, es importante empezar a amar lo que yo tengo. Y él se siente orgulloso de su pasado, a pesar de que es una persona muy famosa ahorita, muy exitosa. Maravilloso, bien, Luisito. Es literal la puerta del coche. O sea, se la mandé a quitar, la colocamos aquí. Este es el rincón un poco como de los premios, ¿no? Tenemos aquí, obviamente, la placa del millón de YouTube. Tenemos la placa de YouTube. Bueno, que vamos para allá. Y por aquí tenemos el botón de diamante de 10 millones de YouTube, ¿no? El más bonito. ¿Será que pronto llegaremos al de 50 millones? Es el botón de Rubí, ¿ok? Diamante, luego sigue Rubí. Yo confío en que lo lograremos. Suscríbanse ahora mismo para que tengamos el botón de Rubí. Hermoso eso y es muy meritorio para la edad de él. Haber logrado eso es absolutamente increíble, de verdad. Mis grandes respetos para el talento de este muchacho. Yo creo que sí lo vamos a lograr, sinceramente. Y, bueno, este no es un premio como tal, pero yo considero este tipo de tres como premios personales. Es este cuadro con muchos billetes que una persona muy especial para mí hizo y engloba experiencias que he tenido, ¿no? Muy bonito. Tenemos aquí. Bueno, ¿quién no tiene cosas de esas como esos billetes? Yo en algún momento en mi vida también tenía una colección de billetes de muchos lugares, como una conexión con esos lugares que quería viajar. Y yo me acuerdo que en los momentos más difíciles de mi vida ya tenía monedas y billetes de otros lugares, soñando que yo iba al lugar a viajar y a poder usar esos billetes en lugares maravillosos. Y lo he construido. Tú puedes construir lo que tú quieras. Todo comienza con un solo sueño. Y figuritas, ¿no? Que si el Pokémon, la figura de acción de la Virgen María. Por aquí mis muñecas de los polinesios. Valioso, bonito. Pero fíjate cómo él sigue mostrando cosas tan simples como su orgullo, ¿no? Nos está mostrando el jacuzzi, no sé cuál. Nos está mostrando el Lamborghini, si se más. No nos está mostrando cosas para impresionar a nadie, sino para compartir. La diferencia con muchos otros youtubers que yo veo es que él está realmente compartiéndonos su hogar. Nos está compartiendo la alegría de su sencillez, en la que en esa sencillez convierten tesoros, cosas simples que nos acercan. Cualquier persona nos acerca con él. Por eso entiendo por qué es una persona tan famosa. Porque no, su fama no la utiliza para alegarse de los demás, sino para valorar lo que es, qué es lo que siente y que eso nos une cuando seguimos siendo lo que hemos sido. Esto que me hizo un fan, creo que de Ecuador, me parece muy bonito. Tengo varios detallitos como que me han hecho fans. La verdad es bonito, es chulo. Igual dibujos que me han hecho fans. Y la gratitud, qué hermoso es. Aquí la zona, pues, como de trabajo. Yo quiero que... Mira ese estudio tan simple. Tiene una pantalla de computador y las dos luces súper sencillas. El mío todavía es más sofisticado y eso que yo no sé nada, ni tengo una mínima porción de lo que él tiene de suscriptores. Pero es muy sorprendente. Me encanta el color oscuro de la pared. Me da como mucho carácter a esa habitación. La verdad es que últimamente estos meses que he estado en mi casa todos los días, aquí paso mucho tiempo y es donde checo detalles de videos, de otros proyectos y demás. Esta es como mi zona de trabajo. Y miren, el sofá tan sencillo, se ve que lo usa bastante y es un rincón acogedor. Y ahora sí, a mi parte, yo creo que favorita de mi casa. Vamos a la terraza. ¡Guau! Mi terraza, este patio, que la verdad para hacer dentro de Ciudad de México es bastante grande. O sea, igual hay personas que viven en otro tipo de ciudades, ¿no? Están diciendo así como, bro, este es un patiecito para Ciudad de México. Este es un espacio grande para tener exterior. ¡Qué hermoso es lo que está diciendo! Mira, él está en México donde hay tantas mansiones y tanta gente increíblemente rica. Y él está orgulloso de su espacio, de su terraza, que la ha hecho como él quiere. Eso es increíble. Eso lo hace un ser muy especial. La verdad es que me encanta. Me fascina. Muy bonito. De igual manera, todo esto era blanco, ¿eh? Entera, enteramente blanco. Se hizo todo como a mi gusto. Y bueno, tenemos esta salita para exterior. Muy cómoda, ¿no? El sillón convertible. Ah, estás acá. Ya te cansaste del solecito. Blanca. No pasa nada, carnal. Acá podría estar todo el día. Aquí tenemos mi jardincito. Este jardín es reciente. De verdad, tiene muy, muy poco tiempo. Pero ya me he encariñado. Está bello. Esta es mi zona como de cultivos. Luisillo el granjero. Tengo hierbabuena, tengo menta, tengo romero, lavanda. Y aquí tengo un árbol de limones. Este árbol se llama Getulio. Mi sueño es poder cultivar varias cosas. Básicamente es como para cuando viene gente, nada más decirle así como de te preparo una bebida hecha con mi jardín de cultivos. Por favor, este tronco tiene un significado. Qué lindo eso. Es sembrar y cultivar. No solamente sembrar, sino tener la paciencia, la actitud para cultivar las plantas. También dice mucho de él, que es una persona seguramente que te gusta cuidar a los otros. Que es una persona que tiene la paciencia de cuidar al otro. Porque las personas que plantan y que cuidan plantas son cuidadoras. Y mira cómo él se siente orgulloso de ofrecerle un agua de hierbas a sus visitas. No está hablando de la champaña francesa, ni del whisky de dos mil años. Está hablando de ofrecerle un agua aromática. Y fíjense en el entusiasmo con que lo hace. Es especial para mí. En casa de mis papás había un árbol muy bonito. Por cuestiones de que creció mucho se tuvo que cortar. Pero yo tengo este tronco aquí en mi casa porque me recuerda a tiempos más sencillos, más bellos. Y hermoso eso. Esa es la gratitud con los padres, el reconocimiento de su pasado. Eso es muy valioso. Y eso muestra, se ve en su sencillez, en su calidez y en su paz. No se siente como una persona forzada de estar diciendo cosas. Sino se siente una persona muy natural, muy auténtica, muy agradecida. Lo más bonito yo creo es este jardín vertical. Que a ver, no sé qué tan difícil va a ser mantenerlo. Les digo, esto realmente es nuevo. Esperemos que dure mucho tiempo porque sí que me encanta. Sí que le da mucha vida a esta zona. Y algo que le encanta a mis invitados cuando tengo... ¡Caplão! La parrilla bochidosa. Literalmente este era un coche. Los seguidores de antaño lo recuerdan. El bochido. ¡Caplão! Un asador de carnes. Este lo usamos mucho. De verdad, lo usamos una o dos veces a las semanas. Pero te das cuenta cómo él pasa por su apartamento. Que muchas personas pueden tener un apartamento o un hogar o un lugar de vivir sencillo como él lo tiene. Y él cómo se siente orgulloso de cada cosa. Para otros puede ser, no, eso es una chatarra horrible. Le vote eso. Usted ya no está para eso. Y él se siente orgulloso de eso. Lo convierte en una parte de su decoración. Y lo transforma como un objeto de motivo de orgullo. Y además habla siempre de compartir con los seres a quienes él invita. Increíble. Sí se usa seguido. También tenemos aquí una mesita de ping pong. A Cucho y a mí nos encanta el ping pong. Lo jugamos... Todas las noches. Sí, casi todas las noches. Si no, tal vez cada dos días. Pero sí lo jugamos seguido. O sea, nos gusta muchísimo, muchísimo. Básicamente... Otra vez. Otra vez. Un juego de ping pong. Juego de mesa. Los videojuegos. De una vida muy sencilla. Muy casera. Muy de hogar. Es mi hogar. Bueno, me encanta este muchacho. Y otra cosa que me llamó la atención de él es que él no está vendiendo 20 mil productos. No está haciendo nada. Es su canal. Y es su arte. Y es su fluir con ese camino que él descubrió a través de YouTube y de compartir con otras personas. Y a lo mejor muchachos como él que viajan y que pueden ir a lugares inimaginables a través de él. Y hacer las preguntas que quizás no hace una gente de viajes o no nos dicen en el Travel Channel o en el History Channel, sino que las preguntas simples y sencillas que nos hacemos. La mayoría de las personas cuando viajamos y que a veces nos da pena hacerlas porque parecen tan tontas y tan estúpidas, pero que es lo que pensamos. Entonces, me encanta el hogar que nos ha mostrado gracia, Luisito. Realmente entiendo por qué eres una persona tan querida. Yo también te quiero ahora. Gracias por mostrarnos tu hogar. Gracias por mostrarnos tu apartamento. Entiendo por qué eres tan famoso y tan querido. Y bueno, y a ti estás mirando esto. Fíjate cómo se puede vivir sencillo y cómo el dinero lo podemos usar para tener paz. Y no necesitamos poner las traga avagancia, las cosas excesivas, sino mantener una vida sencilla como lo que son. Bueno, y si quieres ver un contraste, te invito a ver ese video que hicimos acerca de Dominguero.